Nuestra hora exclusiva, nuestra hora para toda la familia que la disfrutamos con mucho agrado. Y ahora llegamos a la lucha de semifondo. Atención, creció y desarrolló sus poderes malignos en la selva del Perú. Llegó a lucha total, asusta a sus rivales. Aquí está, en la de semifondo, Manitú, el dueño del mar. Pero haciendo toda su maldad, ahí lo vemos. Es sumamente peligroso, realizando el ritual característico antes de entrar en lucha. Su rival, lucha de semifondo. Y atención, desde España llega este verdadero atleta que prefiere el ring a la pista de carrera. El volante ágil y capaz que se llama... ¡Kena! ¡El Relámpago! La figura de Kenan que siempre ofrece espectáculo. Ahí está, en el saludo, cuidado, árbitro Capanga, adelante, Pepe Gagliano. Salió con todo Manitú, salió con todo Manitú sobre Kenan, el hombre de España. Lo lleva sobre el pantal de Soga, espectacular. Se viene, se viene, se viene en instante, Gato contra TNT. Ahí está, lo lleva sobre el pantal de Soga, el dueño del mar. Pero reacciona rápidamente Kenan, el hombre de España. El hombre que proviene de la provincia de Lugo, en Galicia. Está dominando obviamente ahora, le va a saltar. Sin embargo, logra con esa patada prácticamente desconsertarlo. Pero vuelve con un... ¿Qué hace Capanga? ¿Qué hace Capanga? Había vuelto con todo Kenan. Y ahí está tratando de entorpecer la acción del hombre de España. En el centro de Rín, pasa a dominar rápidamente, golpeando duramente Manitú. ¡Esto lo mar, comentario! Duelo de mundos en el ring, Pepe. El instintivo saber primitivo contra la estirpe futurista de Kenan. Golpes violentos de Manitú, el dueño del mal. Este nefasto hechicero de la tribu, inóspita de la selva peruana. Golpea duramente a Kenan, el hombre de España. Sigue dominando con toma de fuerza. Sin embargo, Kenan no se rinde así nomás. Va con toma de patada voladora. No interviene Capanga. Capanga como si estuviera espantando poquito. Sigue dominando Kenan. Alta técnica en el español. Va con toma de cabeza, dominando ampliamente. ¡Ah! Y esta lucha total para toda la familia. Recordamos que los demás no practiquen ningún tipo de toma. Por más fácil que se aparezcan. Porque los luchadores se están preparando para este tipo de espectáculos. Va con toma de antebrazo. Están trabados los sobres. Ahí están, en esa incómoda posición. Vamos a ver lo que pasa. El árbitro de la contienda, Capanga, el luchador, no sabe lo que hacer. Está mirando por un lado. Está mirando para otro. Y ahora dice... A ver qué dice, a ver qué dice, Capanga. No va más, no va más, no va más, no va más, no va más. Aunque pega Manitú. Vuelve a separar Capanga. Levanta la mano de uno, levanta la mano de otro. Empate, 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 empate. ¡Manitú! ¡Qué gran! ¡Empate, empate! Mientras todos esperamos a TNT contra Cato. Estamos disfrutando de las tomas finales. Empate, claro, empate. Capanga dio el veredicto entre el español y Manitú. Capanga dio el veredicto entre el español y Manitú.